Con 75 votos a favor, se aprobó en la Asamblea Nacional el convenio de crédito firmado entre Nicaragua y el Banco de Exportación e Importación de la India por unos 21 millones de dólares que será utilizado para la reconstrucción del hospital Aldo Chavarría. Creemos que es importantísimo este tipo de hospital, que va a ser un centro de rehabilitación para las personas que están necesitando, ya sea por accidente o porque tienen indisponibilidad de mover sus miembros o alguna parte de su cuerpo y que necesitan una terapia física. Este no es un préstamo muy concesional que digamos, es un préstamo que está más arriba del 30% en su concesionalidad. Nicaragua debiera estar aprobando solamente préstamos que vayan de un 12, 10% lo más de concesionalidad porque no está, como decimos, este país preparado para irse endeudando respectivamente, pero definitivamente si es un préstamo que nosotros consideramos y que queremos controlar y que la gente lo diga también, que no tenga sesgos partidarios cuando se atienden a las personas. El proyecto tiene un periodo de ejecución de 36 meses. Que viene a favorecer a uno de los sectores económicamente más vulnerables de nuestro país, como es nuestros hermanos en discapacidad. Así de claro, el hospital Aldo Chavarría, que nace como consecuencia del terremoto de 1972, en 1973 exactamente, nace como una unidad de cuidados particulares para las y los nicaragüenses que se vieron afectados como consecuencia del terremoto de 1972, como una clínica de rehabilitación. Con la aprobación de este convenio, se garantiza que el Estado cumpla con la función que le designa el segundo párrafo del artículo 48 de la Constitución Política, el cual establece que es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país. Noticias 12, Darlene Tellez